hola gente aquí lord carnotaurus comunicándoles sobre cómo conseguir robux sin tener que estar en roblox sólo poniendo tu cuenta de usuario de roblox bueno lo que van a tener que hacer aquí ir a google chrome y lo mismo funciona en en pc tiene que poner estoy aquí rvx site una vez lo ponen una vez lo ponen tienen que poner su nombre de usuario de roblox en este caso voy a usar la de mi hermano entonces cómo es esto ustedes tienen que ponerle el nombre de usuario tal y como lo tienen en su propio en su propia cuenta no tiene que poner la contraseña no es necesario ponen enlace o link y está bien así mismo luego ustedes se tienen que ir a estos dos iconos de aquí que significa un punto que cada punto significa un robux si se suscriben a r rvx site un punto de roblox si van al discorte un punto ya entonces aquí sólo se tienen que suscribir a un canal aquí sólo interés de discorte entrar a crearse una cuenta y luego salir regresar a la misma página y consigue y si consiguieron unos puntos de robux de cada uno luego si tienen les recomiendo que vayan al de al complej de kiss with 100% score tienen que irte tienen que irse aquí tocan el icono y tienen que poner continua o continuar ven que en este les da 5 rows ya pues le dan a continuar y los va a enviar a esta página luego tienen que darle otra vez continuar van bajando bueno en este caso conmigo en el celular y esto va a pasar luego les va a aparecer esto al bajar lo suficiente les va a salir esto que dice star kiss o empezar cuestionario luego tendrán que identificar la imagen en este caso es el rey de león esperan hasta que cargue y después de eso a lo que identifica la imagen correctamente sean hasta abajo hasta abajo esperan hasta que cargue esta cosita y le dan next o continuar o siguiente creo y así mismo sucesivamente hasta que este azul llegue hasta el tope bueno para que vean que no estoy mintiendo esta cosa dura más o menos una hora pero esta esta cosa dura una hora entera en resolverla una porque aparecen anuncios dos porque no me carga tres porque es más rápido en una computadora ya llegando hasta el tope ya vaya esto esto dura una hora en hacer esto porque son 100 preguntas de foto de identificación recomiendo que esto sea en computadora porque además no sé por qué porque se me pone tan lento no entiendo si sólo es un simple cuestionario que hay que resolver nada más ya pues entonces ya llega hasta el tope y aquí si atlante es el perdido el imperio perdido luego tocará ir de nuevo hasta abajo hasta que analicen las respuestas pero tiene que salir al 100% ahí se obtienen los robux si no sale el 100% aquí no sirve a ver gente les explico de una forma rápida y sencilla los robux ya los he conseguido yo porque como ven mi personaje yo compré 800 robux pero si vemos cuántos robux tengo ahora porque los últimos días que me he puesto a andar en esa página he conseguido 8 robux pero los otros que he conseguido eso si me los gasté en la camiseta de Altair en negro y en nada más entonces me ahorré dos robux y ahí conseguí los 8 robux gente y entonces vamos a ver la cuenta de mi hermano porque que me acuerde esa cosa del disney te da 5 robux advertencia no se puede repetir el kiss porque una vez ya hayas hecho el kiss al 100% ya 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 no está el kiss bueno como ven gente ahí está ahí estoy yo y acá está la cuenta de mi hermano ya entonces como va a ser esto ahorita mi hermano está jugando en la computadora mientras que yo tengo que andar en el celular entonces como es esto ustedes tienen que hacer lo siguiente si quieren los robux tienen que unirse a un grupo y este grupo tiene los robux que ustedes obtienen al completar cada kiss tuve que hacerle varias pausas para que este video no durara más de lo normal ya a ver esperen 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 a ver gente entonces revisamos lo que sería a ver gente aquí vamos a revisar lo que sería la cuenta de mi hermano vamos a ver cuántos robux ha ganado si tiene 5 robux pero vamos a esperar hasta que cargue para que vean que no estoy mintiendo o que los haya comprado ya ven aquí hice 4,99 450 robux al mes suscríbete y obten más ese es el premio pero miren ustedes aquí aquí hay para comprar robux no verdad no nos compraron robux porque el personaje de mi hermano sigue igual él no tiene robux miren como es él solo tiene robux para jugar más a dotme entonces el grupo ahorita se los enseño porque creo que este man se terminó saliendo del grupo ok entonces que pasa aquí yo estoy en el grupo de android facito que pasa pongo reto cumplido hashtag reto cumplido más tu nombre robux estoy en el no estoy en el de android facito y el de sonic y que pasa aquí ninguno de los dos me ha dado robux en cada video que publica android facito en youtube pongo el mismo comentario hashtag reto cumplido signo de más mi nombre es robux y nunca me da los robux pero yo les traigo una solución puede que este video dure más pero uy no uy no puede ser gente no les miento pero se lo juro este grupo signo de aquí que este ahora tiene un robux este grupo si da robux porque porque se lo juro gente no les miento miren 388 miembros 388 miembros gente no les miento este grupo es el único que da robux a través de la página entonces creo que ya ya no ya no se puede conseguir robux por un tiempo o sea hay que esperar hasta que la página vuelva a a tener robux esperemos un poquito un poquito nada más un poquito de tiempo tal vez porque mira ahora son 389 gente gente miren miren 100 100 otro que entró a la página gente uy yo si tolin no les miento no les miento yo no les miento este ahora 100 100 ya ven este grupo es el que te da el robux pero no no puede ser posible que ahora ay mejor dejémoslo así que no les miento es que no les miento es que